Al fin solos Si papi, si fue tu mujer Dale suerte que la cama esta lista para nosotros Mirame que te estoy sudando Ahora si Mi mujer Mi mujer Amor ya vine, abrime Pero si me dijiste que ahorita no venia Ay Dios mio que hago, que hago Y si me esconde en una caja No hombre, eso ya esta quemado Y si decís que soy un duende No hombre, no me va a creer Si eso ya esta quemado Amor que pasa que no abrís Ya se, ya se Ponete mi ropa y le voy a decir que sos un amigo Dan, dan, dan Que paso amor que no abrías Ah no me pasa que estoy ocupado, pasa adelante Y este quien es Ah, eh Este es mi amigo Luis, que onda Luis Que onda Luis, pero si vos no tenes un amigo que se llame Luis Ah, es que Luis me anda vendiendo un Playstation Oye Luis, me esta dando caro ese Playstation Loco Madre, pero si te lo estoy vendiendo barato Me lo estas dando caro, no frees No me estés atrasando, madre Vamos a hacer el business, si o no, madre Porque me está esperando mi mujer Loco, que me querés dar patazo con ese Playstation Me lo estas dando muy caro Amor, es que me lo quiere vender muy caro Y ahí vos madre, vas a estar vendiendo tu mujer en otro negocio Vos sos loco Ay, yo no se de Playstation Ay, vean ustedes lo que hacen Dale pues Luis, dale Ay, que se yo, de Playstation Mi amor, ya se fue Luis Madre quiere meterme cosas caras Ah, bueno, te he dicho que no andes comprando cosas caras Si, mi amor, no lo vuelvo a hacer Este Luis me quiere meter ese Playstation muy caro Demasiado caro Todas las veo buenas Y veo ron, la blanquita y la morena Y dice Se corta pelo gratis Es verdad eso, que está costando pelo gratis Si hermano, te lo voy a cortar Si hombre, lo quiero capeadito, bien bajito Si hombre, sentate, manos a la obra Y... Y listo Me veo menos feo Gracias Vos sabes que el corte es gratis, ¿oíste? Ahí solo me ve 100 pesos 100 pesos Pero si me dijiste que el corte era gratis Ah, no, no Es que el corte es gratis Yo no te lo estoy cobrando Lo único que te estoy cobrando es la Gillette Que me costó 100 pesos 100 pesos por una Gillette Eso está bien caro Mejor me compro una máquina Y ahí hermano, los impuestos Vos sabes que este producto viene del extranjero No fregué Dale pues, toma Toma, ni modo Vos sabes, cuando quieras venir Corte gratis Vos sabes que todo ha subido Lo único que te estoy cobrando es la Gillette, hermano ¿Oíste? Dale, dale ¡Oye, priguel espejo!